modo kamikaze tibetano quiere hacerlo pero sin ganas mental no aquí ocurre lo siguiente perdido 8 partidas las cuales he jugado bien probablemente de las 8 en 7 se perdió igualmente jugando bien picando otra hija ha perdido igual le pedí a este señor que no se pique a la brand support ha hecho caso omiso y se ha picado ahora el support pues yo me piqueo un tema adc porque si tenemos que ganar ganaremos no va a depender de mi pick va a depender de que mi equipo tenga un mínimo de nivel cerebral y no me tuve que otro equipo de puta mierda como nos lleva tocando toda la noche no ves el puto brand farmeandome una puta wave puto anormal de mierda pero se había dicho esta se gana ánimo bircharraco xd muchas gracias me suda la polla ganar o perder en este punto no te voy a engañar no te voy a engañar Pero bueno, Ángel Muchas gracias a ti, tío Por tu apoyo Me voy a morir Hostias Y se salva Ok Me ha robado aquí el tío Oh my god Oh my god Oh my god Muchísimas gracias chicos A todos por las subs Estaba ahí Full focus en esta jugada He podido agradeceros Todo lo que me gustaría Pero Que se yo Tengo que arreglar una partida Con tema de fe Así que bueno Muchas gracias a todos Mira, la yo que regalando dos La de Ángel Muchas gracias También a A crack Que se le había buggeado Muchas gracias a todos Que no te lleves tú las kills Que eres mi support Que me dejes las kills Cabrón Eso tiene que escocer Bueno Bueno, que viene Poder, le tiré prender Le tiré todo Y no me llevo la kill Si señor Dos, tres, cuatro Hostias Reconocer el terreno Te muevo de fe Claro Te muevo de fe Es la clave Para remontar Mala racha Si tú vas teniendo Una mala racha Juega te muevo de fe Y de seguro Tu vida mejora Bueno Tu vida no lo sé Tu vida igual Sigue siendo una mierda O una mierda Un poco más divertida Pero seguro Sorprendes Al rival Y acabas ganando Hablando en serio Al final Es lo que digo siempre Chicos Da igual lo que te piques Mientras lo jodes Con cabeza Está exactamente igual Lo más probable Es que ganes O pierdas Opción de lo decente Que sea tu equipo Ya está Esa es la realidad Obviamente estamos hablando Con que tú lo hagas normal Tú lo hagas bien Normal Va a depender De que tu equipo Sea una mierda O sea bueno Y ya está Hay más Es la regla Del un quinto Que le llamo yo En el equipo Son cinco Las probabilidades De que tú seas El que pierde la partida O el que tú seas El que la gana Es de un quinto Sin embargo Las probabilidades De que tu equipo Sea el que la gane O la pierda Son de cuatro quintos Por lo tanto Tú puedes ser muy bueno O muy malo Pero La mayoría de veces Ocurrirá Lo que tenga que ocurrir En función de los cuatro Que están en tu equipo Así que Si estáis pasando Por una mala racha Ánimo Mantener la cabeza fría Jugar lo que os apetezca Pasarlo bien Y ya ganaréis Antes o después Ganaréis Vaya sorpresita Le hemos dado a esta Vaya sorpresita Vaya sorpresita Chaval Vale Vamos para base Tenemos support No Tenemos F No Reprobé matemáticas Bueno Pero ya te lo he explicado Te lo he explicado Bastante fácil Me lo quiero decir Tú mírate los dedos De la mano Te lo explico Con los dedos De la mano ¿Vale? Para los que vayáis Mal en matemáticas Tienes cinco dedos A no ser Que nacieras Con alguno menos O hayas tenido Algún accidente Y te falte alguno Pero bueno Supongamos que tienes Los cinco dedos De la mano Tú eres el dedo gordo Podrías haber sido El pequeño O este Pero has sido Gordo Eres el gordo ¿Vale? No pasa nada Eres el dedo gordo Pues si quieres dar Un puñetazo El daño que vas a hacer Dando un puñetazo No va a depender Solo de ti Sino más bien De los que están aquí ¿Vale? De los que están aquí delante Si no tienes nudillos Pues no vas a pegar Por muy grande Que tengas el dedo gordo Muy bueno que sea Tu dedo gordo Muy duro que sea Lo importante es El resto De dedos Y de nudillos Ok Dice aquí Don chupapolla WhatsApp es más malo Que un padrastro Pegando a un hijo Con cáncer Joder Que original eres Para ser un puto retrasado Vetado A tu puta casa Perfecto Un trozo de excremento Menos Con capacidad de hablar En nuestro precioso chat Ah pero no es este dragoncito ¿No? Las setas son puro postureo Puro slow Porque realmente Eh claro No quitan un caray Podéis ayudarme La verdad Equipo Vamos pa' vas Se tengo pegado Más que mi padre borracho Poca broma Poca broma Que empiezo a pegar Poca broma Que empiezo a pegar Tendría unos tremendos críticos Es que encima Parezco De la nada Parezco de repente Y te hago Pam 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 Hostia Espera Espera Mira 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 Dios Vaya Hostias A este A este Pam 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 ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más viene? Toma cabrona Me vengué Hostia Vamos a hacernos esto Tengo un poco crítico Se hace penta Podría hacerse ¿No? Podría hacerse ¿No? ¿No puede ser el pick secreto Para llegar a master? A ver Yo te amo Lo llevo bastante bien En general A mí me va bastante bien Con el campeón Que me recomiendas Para aprenderme Todo Para aprenderte Todo Del juego Que tengas paciencia O sea Si no tienes ni puta idea Hace paciencia Tío Poco a poco Poco a poco Hijo Mira como pega Este temo chaval Este pequeño Este pequeño cabrón Armado y preparado Reconocer el terreno Destrucción La Brianna Me caguntaría Un poquito La verdad Necesito robo de vida También ¿Qué haces? ¿Qué haces Garen de mierda? Si viene temo Hasta que pierdas No, no No soy de repetir No soy de repetir El pick Me vaya bien O me vaya A ver A ver A lo mejor A veces repito El pick Dos partidas seguidas Pero normalmente No El tamaño No lo es todo Eso tiene que escocer No desfallecer Chulo Y vienen a varios AFK ¿No? El tamaño No lo es todo Hola Washi Otro mes junto a ustedes Ya sabes todo Te quiero Los quiero Aprontate el emblema De los guacho El emblema De los guacho Te refieres Al dedos Dos años Afrontate el emblema De los guacho Muchas gracias Rami Eres probablemente La mejor Digo probablemente Porque no conozco A todo el mundo Del planeta Pero por lo que conozco Eres la mejor De todo el mundo De todo el mundo Que conozco Del planeta Eres la mejor Probablemente Si englobamos A todo el mundo Del planeta Por no seas La mejor Porque hay gente Que sea fantástica Una puta locura Pero Las personas que yo conozco Y conozco muchas Eres la mejor Muchas gracias Por el apoyo Y por esos 28 Mesardos Ya Así nada Bueno Ni tan mal El tema De ceno Tudo risas Tudo divertido Aprontate Es como Apurate No Hasta pronto